¡Ajá! ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de su grito? Ave María de Don Cholito de Encabulla Vuelve y Tira. Y así estamos nosotros hoy, Encabullando. Buen día. Y tiramos y seguimos por ahí para abajo porque estamos a miércoles, como tú siempre dices. En el tope de miércoles. Ya jueves, mire, usted se tira a la cuesta y rueda hasta que llegue el viernes. Ya lo estamos viendo, mira. Sí, y estamos contentos porque ya llegó el desayuno. ¡Ave María! Mira aquí lo trajo, Piqui, Piqui. ¡Venga, Piqui! Porque siempre necesitamos refuerzos en Titi. ¡Venga, Piqui! Así que vamos a bailarlo. Mira, no importa, Piqui. No importa. No importa. Enseña las piernas, pelúa, no importa. ¡Aká! Así se está levantando todo el mundo a esta hora, Piqui, en pantalones. ¡No fuimos! Exacto. ¿Te sabe el baile, Piqui? ¡Piqui, Piqui, 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 Piqui! ¡Mueve para acá, mueve ya! ¡Vámonos, Piqui! ¿Cómo dice? Y dice, ya yo mire, mi foto a títate, abajo. Y tú, ya yo mire, mi foto a títate, abajo. Y tú, adelante. Brinco, brinco Vuelta, piqui Cadera, cadera Con piqui, piqui, piqui Piqui, piqui, piqui Muevelo, piqui Piqui, piqui, piqui Piqui, piqui, piqui Piqui, 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 piqui Piqui, 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 piqui Ahí está Olvídate de eso Yo siempre he dicho a usted Una cámara, lo ponche a sonrías Sonrías Con eso lo resuelve todo Gracias, gracias por estar ahí Oye, y escuchaban Una risa ahí bien fuerte Esa hada que está viéndonos Y nos está pelando Ahí está No, es que está contenta Está contenta Llegaron las croquetas Oh, llegaron las croquetas Pues déjame avanzar Porque si no se las come todas Se las come todas Mira, vamos a empezar rapidito Por ahí con los cumpleañeros Por ahí está Mireli Que está celebrando La mayoría de edad Pero oiga, para algunas cosas Ella es hija de la amiga Esmeralda Meléndez Allá del Departamento de Hacienda Tenemos a Denny Busquet También a Joandrick Melo De Lianis Caravaggio Reinaldo Azenet Camila Kaleisi Quiñones Jet Niel También está de celebración Carialis Canales Fabián Andrés Cristian Daniel Y también Arelis Collazo Que está ahí de buen de cita Tenemos a Iselmari Núñez Yeidilis Martínez Nalani Torres O Toro Tenemos a Valeria León También tenemos a Emiliano Rodríguez Yesarell Soto Milán Jesús Meli Angelic Matos Sonia Rondón Shaddai Ayala Y Yorliani Zoe Así como Edel Sierra Almodóvar Felicitamos a Joamil Álvarez Elizabeth Sofía Alexaira También tenemos a Leslie Marie Iván y Nehemiah Son padres e hijos Que están de celebración Diana Valentina Kendriel Edmar Casper También tenemos a Pedro Ortiz Nicolás Antonio Claudia Nicole Y J. Liu de Aybonito Seguimos con Leila Nicole Con Alfredo King Mota De Toa Baja Juan Antonio Rivera Astor Aleisha Lee Carlos Quetziel El pequeño Yatsen Dariel Que hermoso También tenemos a Sebastián Alejandro Carialis García Matías Rafael Luis Ramos David Fred Villegas En la siguiente gráfica Tenemos a Mira una tocalla Y se escribe igualito A Ixa A Ixa Sosa También tenemos a A Ciel Santiago Giovanni Elier Navedo La quinceañera Dorienit Gle Rielis Noah Laia También Caterina Soet Adriella Victoria Gabriel Gabriel Delgado Que también está de celebración Ian Y tenemos a Jesús Montalvo También tenemos a Carla Yvette A Yeriam Y Lía Andrea Me parece que son gemelos O familiares Tenemos a Gael También a Yadira Hernández Valeria Sofía Tenemos a Fabián Yayden José Milady O Milady Rosael Hernández Yomari Rodríguez Sabrina Nieves Yari La penúltima gráfica De este primer segmento Para felicitar a Yemilián Velázquez Vianuel También tenemos a Joadiel Yairim Derek Miranda Valeria Ortiz Edwin Yair Y Amanda Isabel Cinco y un años Lian Tenemos a Mira Bulberio Rivera También tenemos No quiero saber el apodo Tenemos también A Diosnel Canales Moisés Fabián Christopher Ramírez Y la última gráfica De este primer segmento Para felicitar Mira a Juan Mira a Juan Domingo Me dijo que lo pusieran Los seniors Pero bueno En la próxima entonces Lo pongo también En los seniors Tenemos a Carla Ann También tenemos a Joana Tenemos a Rosy de Trujillo Yvette González John Isaac Mia Valentina Dinora Padilla Fina y Nelson Silvette Méndez Así como Rosalí Baez Y finalmente Mark Aviles Ahí en la foto Mira tenemos por ahí A Ramón Castro Le dicen como Pitu También tenemos a Yari Felicitamos a Carmen Que celebra Medio peso Nos ven Massachusetts Kelvin También tenemos A Yolanda Ramos Tenemos a Angelina Martínez Que celebra Su primera vueltita Al sol Rosa Rivera Luis Alberto Matos César Tenemos a Ivonne Rosado También a Zuleika Guzmanes Y a A Dios No me pusieron El nombre De este caballero Voy a buscar Y ahorita lo proyecto Con los seniors Porque no tengo el nombre Seguimos por ahí Con César También tenemos a Wandi Vega Silvia Toledo Por ahí está Ernesto López Mendo También tenemos a Whistle Antoine También tenemos a Jennifer Mata Leonor Leonor y Leonardo Valentín Son gemelos También tenemos a Mayra Betancourt Así como a José Flores Seguimos con Carlos Hernández Que ya está con La copa en la mano Celebrando desde ya Glitchy Rivera de Guaynabo Mario Mario Betancourt Mario Betancourt Zulu Pascual Linet Ortiz Chiara Torres Luis Felipe Ahí con Spider-Man Tenemos a Marieta George También a Carmen Delia Y a Don Gilbert Gilbert Ramos Seguimos por aquí Con Milier Reyes Vivian Velasquez Noemi Erazo Ana María Ortega Carlos Claudio Carmen Sánchez Glendaliz Quiñones José Soto Carmen Delia Mira Ruth Rodríguez Acevedo Cumple 90 años Mira Y ella es la señora Madre de Cucú De la compañera Elaine Por si lo dudaban Tiene madre Y guapa que es Así que Felicitaciones Doña Ruth Camino al Centenario Tenemos a Nelly Rolón También tenemos a Tato En la siguiente gráfica Que es la penúltima Tenemos a Iwin Mendoza Santos Glory Y Yair Elis Tenemos a Lourdes Pérez Victoria Gabriela Edna Rojas Héctor Díaz Ramón Acosta Carmen Rodríguez Linet Mendoza Ernesto Andino Y tenemos finalmente La última gráfica De este segundo segmento Para felicitar A Gama De Barceloneta Nathalie Y Melanie Melvin Serrano Como le dicen El duro Oye El duro De Isabela Félix Martínez Lairali Joadiel Que cumple dos añitos Mire uno de la casa Alexander Rodríguez Está cumpliendo 30 compañeros Acá del área De carpintería Así que Felicitaciones Y tenemos a Yvonne Así como también A Madeline Santos Y finalmente A Leida Torres De Toa Baja Así como a Mabel De Loisa En la casa Mira Ya no solamente Van a bailar ¿Quién cumple? Es verdad que tenemos Una pregunta Ella cumple mañana ¿Qué edad tú tienes hoy? 16 Y mañana 17 Exacto ¿Quiere decir que pasó? Mañana tiene 18 No creo No creo Le falta Mira déjame enviarle Se llama Isa Así que le falta la A Para parecerse a mi mamá Seguro que sí A José Slodars Allá en Caguas Que está cumpliendo Slodars Es polaco Por ese apellido Así que de parte De su mamá Alicia Y de Isaac También felicidades Vente conmigo A ver ¿Cómo dice? A cumpleañera Mi foto a ti Tía Ixta En donde Te encantará Te felicitará En donde Nos dicen Tú gozarás Con quien Dame cadera 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 Tía Ixta Paso libre Paso libre Tía Ixta Tía Ixta Tía Ixta Es muy buena Mi foto a ti Tía Ixta Ya yo envié Mi foto a ti Tía Ixta Te encantará Te felicitará